Apenas anunció su retiro de la dirección técnica en el fútbol y las cosas se le torcieron a Ricardo Antonio Lavolpe. Porque nadie puede dudar de que el único que podía mandar en la cancha cuando dirigía era él. Sí, el bigotón. Pero ahora que está en casa las cosas son distintas. Lavolpe compartió un video en el que se le ve lavando los trastes y por si fuera poco le acercan uno más que dejó olvidado en la mesa. Linda te ve estrapeando Esperancita, pero te faltó acá maldita criata. Buen humor el del bigotón en su nueva faceta fuera del fútbol.